En un minuto, un corazón humano se contrae unas 75 veces, bombeando de 4 a 5 litros de sangre a través de vasos que pueden ser tan anchos como un dedo índice o tan increíblemente estrechos como un solo cabello humano. En un minuto, cada uno de los millones y millones de glóbulos rojos que habitan nuestra sangre transportan hasta 1.000 millones de moléculas de oxígeno, unidas a 270 millones de moléculas de hemoglobina para suministrar a los tejidos el oxígeno que necesitan para vivir. Por desgracia, en ese minuto también morirán unas 300.000 millones de células, aunque por fortuna las células muertas serán reemplazadas por nuevas células que renovarán nuestros órganos y tejidos. En un minuto, el aire entra y sale unas 25 veces a través de los 400 millones de alvéolos que tenemos en nuestros pulmones y que en su conjunto suman un área de unos 80 metros cuadrados. Todo eso dentro de tu pulmón. Y por último, en ese minuto, las 86.000 millones de neuronas que se encuentran en nuestro cerebro han estado coordinando y supervisando cada uno de estos maravillosos procesos.